A la sabia naturaleza le tomó millones de años dotar al Perú con una biodiversidad privilegiada que vemos representada en nuestras áreas naturales protegidas. Sus paisajes de ensueño, especies emblemáticas y culturas milenarias conservan nuestro patrimonio natural y ofrecen un sinfín de oportunidades para el desarrollo de su gente. El agua, el aire, los insumos para la gastronomía y el paisaje son sólo algunos de los servicios y recursos naturales que recibimos de nuestra naturaleza y se vuelven un motor para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Sabías que el turismo es una de las mejores estrategias para la conservación de las áreas protegidas? Su bajo impacto, la inversión que atrae y las oportunidades de negocios sostenibles lo convierten en una de las mejores alternativas para generar desarrollo. Gracias a ello, miles de visitantes llegan de todo el mundo para vivir experiencias inolvidables en estos espacios únicos que hoy son los principales destinos turísticos del país. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se convierte en una estrategia para la conservación de las áreas protegidas y una de las principales fuentes de ingresos para más de 130.000 familias peruanas, quienes encuentran en el mar, las montañas y el bosque los recursos para generar el desarrollo de sus comunidades. Con satisfacción, vemos que muchos de ellos se están convirtiendo en emprendedores, poniendo en valor recursos naturales como la castaña, el paiche, el aguaje, la fibra de vicuña, la taricaya, café y papas nativas. Para que estas actividades puedan realizarse de manera sostenible, el Ministerio del Ambiente y el CERNAMP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, trabaja con las poblaciones locales, el sector privado y entidades públicas, creando alianzas en las que asegura que este círculo virtuoso de la conservación permanezca. Todos podemos formar parte de esta gran alianza. Conoce, valora y cuida nuestras áreas protegidas, promoviendo un turismo sostenible a través de empresas autorizadas, practicando un turismo responsable y consumiendo productos naturales sostenibles que provienen de estos espacios únicos. Tú también puedes ser un aliado para la conservación.